Bueno, ahora vamos a tocar una canción que casi es como medio promisada, ¿verdad, eh? Sí, o sea, casi un poco me importa una mierda ahora. Si nos equivocamos, no me disculpáis. Eh, porque aquí nuestro amigo, por ahora, se va al fin porque toca la mierda. Ahora lo vais a ver. Así que se nos equivocamos otra poesía, toca mi historia y así que pasamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!